Hola, yo soy Juan Sebastián Vitt. Tengo 35 años, soy profesor de Educación Básica y trabajo en el Colegio San Francisco de Paine, en la red Educa UC. Soy profesor porque me atreví a hacerlo. Mucha gente en algún minuto de su vida ha querido ser profesor, pero a medida que van creciendo, vamos encontrando las excusas para ir cambiando ese rumbo. La idea es atreverse a asumir esa responsabilidad de transformar todas las críticas que se le hacen a la educación en propuestas estratégicas concretas, reales. Cuando tú decides estudiar pedagogía y renunciáis a otra carrera universitaria y otra profesión para dedicarte a esto de la educación, tu familia y tus amigos en gran medida te admiran, pero uno está consciente de que lo sienten también. No entienden que uno no va a hacer este trabajo por las más o menos lucas que se va a ganar. No entienden que una buena clase, que un alumno o alumna que se te acerca después de tu clase para seguir demandando conocimiento o el éxito final de tus alumnos es la única recompensa que nos conforma. Es esa tranquilidad con la que uno se acuesta y se levanta todas las mañanas, sabiendo que hizo bien, que hay niños y familias agradecidas de nuestra labor. Lo primero es aprender un poco más, seguir estudiando, seguir perfeccionándote para que lo que tú le brindes a tus alumnos y a las familias de tus alumnos sea cada vez mejor y les sirva cada vez más. Atréganse a asumir la responsabilidad de ser profesores, atréganse a educar y atréganse a jugársela por una sociedad que quiere cambiar, que necesita cambiar, que necesita más y mejores profesores, capaces de brindarle a la juventud estas herramientas con las que ellos van a cambiar la historia.